Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante de nuestro entorno en ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC y estáis escuchando el podcast número 23. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola Bernat, buenas tardes. Y a un invitado especial, Arturo Quintero, que es socio de varios proyectos de ITNIC y de ITNIC y que hoy estará con nosotros explicando su experiencia en varios proyectos. ¿Qué tal Arturo? Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Arturo empezó hace muchos años en el mundo de la traducción y la localización, en verdad. Y es un caso de éxito en Europa, podríamos decir, y en una industria como la de la traducción. Un proyecto que empieza muy pequeño en un mercado local con un tamaño pequeño y que acaba siendo un proyecto internacional. Y de hecho, la internacionalización de los proyectos, que es algo que en ITNIC nos enfrentamos cada día en nuestros proyectos, es un tema que con Arturo podemos tratar y nos puede explicar cuál es su visión y su experiencia de ello. Entonces, si podemos empezar, ¿nos puedes explicar un poco cuándo empezaste, Arturo? ¿Qué es lo primero que hiciste después de salir de la universidad? Un poco tu background y a partir de explicarnos la historia de Moravia, que creo que es muy interesante para nuestra audiencia. Sí, gracias. Bueno, ante todo, yo nací y crecí en Ciudad de México. Después tuve la fortuna de recibir una beca para estudiar en Polonia. Así que durante el régimen comunista, sin tener yo ningún interés político, pues me fui a estudiar a Cracovia. Y fue ahí donde pasé algunos años en esta ciudad, hasta que terminé en Budapest en 1990, donde conocí a una joven entonces estudiante, quien eventualmente se convirtió en mi esposa. Ella venía de República Checa, en ese entonces era Checoslovaquia. Y sus padres eran traductores en el antiguo régimen. Había solamente una compañía estatal que estaba a cargo de todo lo referente a traducción e interpretación. Entonces, este fue el año en que hubo grandes cambios en Europa, desde el muro de Berlín hasta estas naciones que se liberaron del comunismo. Entonces, hubo un gran vacío y era un tiempo muy dinámico en el que prácticamente todos los servicios, desde transporte, paquetería, restaurantes, de todo. Quien tenía una idea realmente podía abrir su negocio, porque había un vacío inmenso. Antes todo era controlado por el Estado, ahora libertad para poder tener tu negocio. Entonces, con esta ingenuidad, los padres de Katy, mi esposa entonces, iniciaron esta compañía. La compañía inicialmente de traducción, en esos años abrieron como 600 compañías ese año en Praga. Nosotros estábamos en la ciudad de Berlín, que es la segunda ciudad más grande de esta, entre Viena y Praga. Y entonces no teníamos idea, teníamos ambición. Ambos éramos muy jóvenes, pero teníamos la idea de, pues, expander. El nombre de la compañía Moravia es el nombre de la región y nuestra ambición era ser la compañía que se va a cubrir esta región. Hoy es una de las compañías más grandes a nivel mundial y está muy bien enfocada, muy fuerte, y sigue creciendo. Y, pues, me da mucho gusto ver la compañía. Aunque yo hace ya años que vendí mis acciones, yo estoy fuera, pero tengo muchas amistades y conozco y voy siguiendo cómo va la compañía. Yo cuando salí de la compañía teníamos ya 50 millones de dólares en facturación, uno de muy fuertes clientes y teníamos presencia en nueve países. Así que, pues, fue una aventura muy grande para mí esos 20 y tantos años, 22, que estuve junto con mi socia, pues, a cargo de la compañía y con un fuerte equipo. Fue muy bonita aventura. Entonces, voy a hablar sobre esto. Como un mexicano y una checa pudieron hacer una compañía global porque oficinas desde Tokio hasta Argentina con presencia en Estados Unidos y en Europa. Entonces, fue muy bonito. Una historia típica de muchos proyectos de emprendedores es que empiezan en un mercado local, consiguen validar un producto en un mercado local y cuando te presentan cuál es su plan a futuro, hay un momento donde mágicamente se convierte en una empresa internacional, donde consiguen abrir muchos más mercados. Esto, en la mayoría de casos, cuando se empieza a hacer, se ve que es mucho más complicado de lo que parecía. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo salisteis de la República Checa? Sí, bueno, yo creo que había dos componentes. Primero, una ambición muy grande, tanto de mi parte, de nosotros como socios, de ver que lo que estamos haciendo le gusta a nuestros clientes si quieren ver una resolución similar en otros países. Nosotros tenemos la ventaja de que la naturaleza del negocio de traducciones es por sí multicultural, multilingüística. Entonces, nosotros hacíamos traducción de software. Localización es la palabra correcta, que significa adaptar el producto para que en todos los países pareciera dar el aspecto como si ha sido desarrollado localmente. Un usuario de Tailandia debe de percibir como si el software fue originalmente creado en su idioma. Y lo mismo para cualquier otro idioma, ya sea quechua, ya sea en las lenguas de la India, o desde luego si vive en Finlandia. Entonces, la naturaleza de nuestro trabajo requería esta perspectiva. Y nosotros, conforme fuimos creciendo, pues se fueron agregando las lenguas, lo que significa más oportunidades. Y aunque originalmente teníamos una ambición grande, no sabíamos lo grande que podría llegar a ser. Inicialmente la ambición era Moravia, que era como la provincia de Berno. Cierto. Y esto era una ambición grande al principio. Cierto, sí, así es, porque cuando comenzamos éramos tres personas y, bueno, uno no piensa que va a ir a conquistar el mundo. Bueno, tenía intención en hacerlo, ¿no? Tanto nuestros recursos, nuestra experiencia, nuestras posibilidades estaban limitadas. Éramos ambos muy jóvenes. Entonces... Una pregunta, Arturo, sí te quería preguntar, porque los primeros clientes que teníais en Moravia, ¿no? Sí. Eran clientes, ¿cómo los captabais? ¿Eran empresas que hacían software, empresas tecnológicas? Sí, sí. Bueno, claro, eso dio... Yo creo que eso fue lo que dio el origen o la dirección. En principio, hacíamos... O cuando la compañía fue creada, era para hacer traducciones, sin tener ningún foco. Pero nosotros nos dimos cuenta que... Primero, yo tenía experiencia con computadores que siempre me han gustado, trabajar con máquinas. Y mis socios, que eran los suegros, los auténticos fundadores de la compañía, ellos no tenían... Ellos en esos años se trabajaban con máquinas de escribir. Entonces, para ellos, ese era un mundo muy ajeno. Por fortuna, desde luego, al inicio, todas estas compañías de tecnología querían entrar en estas regiones. Entonces, yo dije, bueno, vamos a enfocarnos a hacer únicamente dos cosas. Del inglés al checo y únicamente de tecnología. Entonces, nuestros primeros clientes fueron compañías como Minolta, Hewlett-Packard y algunas que ya no existen. Por ejemplo, Corel. No, Corel era WordPerfect. WordPerfect era uno de los primeros. Entonces... Y esto eran empresas, sobre todo americanas, ¿no? Bueno, algunas japonesas también había, ¿no? Sí, cierto, pero tenían alguna presencia. ¿Y venían a vosotros? Sí. Porque buscaban en la región y teníais una prominencia como traductores locales. De tecnología, en particular. No, ellos lo que buscaban en ese entonces era realmente compañía local. La oficina local estaba de encontrar, buscaba quién iba a hacer las traducciones. Después, la solución era realmente replicada. Es decir, en Hungría, en Polonia, en otros países, tenían la misma oficina local. Lo que hacíamos al inicio, antes de empezar con software, eran muchos manuales. Manuales para usuarios que todavía se imprimían. Después fueron máquinas de fax, máquinas fotocopiadoras, en las que ya traduciamos lo que iba a aparecer en la pantalla. Pero no lo trabajábamos directo. Fue hasta después que la primera compañía fue Oracle, Oracle Americana, que tenía para las lenguas de Europa, tenían un equipo en Holanda. Entonces, fueron ellos los que realmente nos enviaron el primer pedido grande al checo. Y les gustó tanto el trabajo que nos preguntaron si podríamos hacerlo también al polaco y a otras lenguas. Fue entonces que yo, como había estudiado en Polonia, les dije, bueno, no solamente yo hablo el idioma, sino que conozco muy bien gente que podrían ayudarnos. Entonces, con mucha ingenuidad, abrimos una oficina en Szczecin, en Polonia, para reproducir el mismo, contratar traductores, llevar la tecnología que teníamos, que era para reciclar, para translation memory, que ahora es indispensable. En eso era una tecnología nueva. Entonces, esto lo hicimos. Les gustó mucho. Así que, después de hacer tanto el checo y polaco, nos pidieron el húngaro. Y pronto nos convertimos en una... Teníamos una fama de ser una compañía que se dedica a lenguas exóticas, como es el húngaro o el búlgaro. Y estoy hablando de... Todavía eran años donde no había internet. Entonces, era realmente los inicios. Y estas compañías tienen mucho interés en saber que hay alguien que puede promover este tipo de soluciones. Las primeras traducciones las enviábamos por BBS, o ¿cómo se llamaban? Sí. Bulletin Service. Bulletin Board System. Sí, que era antes de internet. Entonces, el módem nos conectábamos y así nos enviaban. Para ellos y para nosotros era una cosa como de ciencia ficción. Poder enviar por una línea telefónica un archivo cuando teníamos todavía competidores que trabajaban con máquinas de escribir. Era un mundo muy distinto. Por fortuna, esto nos permitió ver el potencial grande que había y nosotros queríamos trabajar para Microsoft, que era una compañía muy... para nosotros era una emblemática. Entonces, fue en 1995 que finalmente tuvimos la posibilidad de hacer el primer proyecto para Microsoft. Quien rápido nos identificaron como una fuerte compañía para estas lenguas. Y para tratar de conseguir otras lenguas, yo sabía que era muy difícil tratar de conseguir lenguas como el alemán o el francés o el español, que son para ellos prioritarias. Por fortuna... ¿Cómo lo hacían entonces? Ellos tenían sus proveedores, compañías como la nuestra, pero en Alemania o en España. Que eran vuestra competencia cuando se decidís en globales. Cierto, cierto. Entonces nosotros... ¿Cómo consiguió una pequeña compañía de Moravia hacer frente a una compañía alemana, francesa, inglesa, española, en construcciones mundiales? Sí, la ventaja era que desde luego por la naturaleza de nuestra solución la tenía... Primero, alemanes no hablaban tanto checo como nosotros alemán. Entonces era muy difícil para ellos ofrecer una solución a nuestro cliente. Y nosotros encontramos una oportunidad porque las compañías más fuertes en esos años estaban en Finlandia, en Holanda, y nosotros teníamos gente muy capacitada en República Checa, tecnológicamente, que podían competir en cuanto a costo. Entonces empezamos a hacer trabajo de testing y de engineering, que fue la manera en la que dijeron bueno, aquí hay una... Es una compañía más sofisticada que tiene fuerte project management, fuerte control de calidad. Entonces eso abrió puerta a ofrecer otras lenguas. ¿En qué consiste la tecnología? ¿Cuál es el producto que desarrollabais? Sí, bueno, nosotros como tal teníamos no nuestro propio desarrollo. Después ya lo hicimos, pero hay una tecnología especial en traducción que permite reciclar. Es decir, cuando un traductor traduce una oración, el software la almacena junto con el source, que generalmente es en inglés. Pero el par de oraciones lo analiza de tal manera que cuando viene una oración similar, dice el porcentaje de similitud y uno puede utilizar la traducción anterior. Esto hace el proceso más rápido, más consistente y sobre todo si está en una red, podemos utilizar el trabajo de otro traductor. Lo hace mucho, mucho más eficiente. Entonces, este tipo de tecnología que era naciente era una de las diferencias que teníamos. ¿Hacía más competitivos, entregabais antes que otros competidores? Sí, tanto el modelo de pago porque se pagaba por nuevas palabras y tanto como el nivel de calidad y podíamos hacerlo más rápido. Los clientes, aunque estaban interesados en costos, lo más importante para ellos era llegar al mercado a tiempo porque en ese entonces las lenguas que se entregaban en el mismo simultáneamente eran lo que se llama FIX, francés, italiano, español y japonés. Sí, estas son las lenguas que se tenían que entregar. Es decir, cuando salía la versión inglesa tenían que salir al mercado estas versiones. Al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Y después a cuestiones de semanas tenían que salir el holandés, el portugués, otras lenguas y un poco después el ruso, el checo y otras lenguas. Ahora prácticamente todo se hace simultáneamente. Los releases quiere decir que tienes que trabajar simultáneamente como van los, el desarrollo ya sea en Redmond para Microsoft o en California para Google. Entonces, se tiene que todo ir trabajando de manera paralela para que ellos el día en que ellos hacen su release estén en una cantidad cada vez creciente de lenguas. Y eso fue lo que nos llevó. Creo que nos llevó a proporcionar más lenguas. Pero creo que el paso más importante de Moravia fue en el 2000, 2001 cuando decidimos justamente porque sabíamos que era y esto es una cosa que podría ser interesante para empresarios. nosotros sabíamos que sería muy difícil para nosotros competir desde República Checa donde ir competir a Holanda o Alemania muy difícil, muy difícil. Pero dijimos bueno, vámonos a Estados Unidos. Creo que ahí somos relativamente igual que un finlandés o que un inglés. Relativamente. Entonces, en el 2001 abrimos oficinas en Estados Unidos que fue una gran decisión tanto lo que significaba para nosotros en cuanto a costos. Todas las implicaciones eran tremendas. Pero no tuvimos miedo y nos fuimos para allá. Personalmente estuve ahí y junté el equipo y pudimos vender. Por fortuna nos fue muy bien y yo no creía en ese entonces, 2001. si mis compañeros desde luego había un poco de incertidumbre si esto va a resultar o vamos a perder mucho dinero. Por fortuna fue muy, la recepción fue muy buena. Nos gustó mucho y en el 2003 era, todo era China. Todos nuestros clientes hablaban sobre China, China, China. Entonces, dijimos bueno, a diferencia de algunos de nuestros competidores no dijimos China no, es peligroso, hay riesgo hay toda clase de riesgos. Dijimos no, vamos a abrir una oficina. Entonces, en 2003 abrimos en Anjing y nuestra ingenuidad también, creímos que la oficina de China sería capaz de cubrir Asia. Entonces, esta es nuestra presencia en Asia. Rápidamente descubrimos que Japón nunca va a poder realmente poder ser parte de o manage ¿cómo se dice? gestionado desde China y había una oportunidad muy grande. Así que en 2004 abrimos la oficina de Tokio y sorprendentemente y esto lo digo en retrospectiva, cuando yo, cuando nosotros anunciamos a nuestro equipo después de haber tomado la decisión del equipo administrativo de que vamos a abrir en Estados Unidos, si hubiera dicho vamos a Estados Unidos porque tres años más tarde vamos a ir a Japón, dirían que esto es completamente fuera de cualquier lógica y es pura fantasía. Sin embargo, nos fue muy bien, nuestros clientes vieron y esto nos ayudó porque los clientes vieron que realmente estamos no solamente entusiasmados sino que realmente vamos, que estamos invirtiendo y que están así que nuestros clientes para que en años antes anteriores decían compañía checa no puede no puede proveer alemán para eso lo tienen que hacer alemanes para el 2004 nuestros clientes principales no tenían ninguna duda y de hecho cambió la actitud decían no, no, nosotros vamos a trabajar con ustedes pero ustedes tienen que ser capaces de hacer cualquier idioma yo ya no yo ya no voy a estar si ustedes son capaces de ser tailandés o portugués de Brasil yo simplemente esto lo quiero y tú debes de ser capaz de hacerlo entonces eso fue un cambio muy positivo y nos gustó mucho curiosamente el japonés se convirtió en una de las lenguas principales para el 2004 es decir en nuestro sentido quiere decir la contribución para el total revenue para la en los ingresos de Moreira era fuerte y era una de las lenguas principales que que hacíamos sin tener en ese entonces teníamos un equipo de project management de quality control pero no teníamos empleados teníamos una oficina en Japón con japoneses pero no eran traductores para entenderlo qué significa abrir una oficina en Japón o en China o sea que cómo en qué consiste este proceso entiendo que llegabas tú con tu portátil el primer día y después bueno sí cada cada experiencia fue distinta y fue fuimos aprendiendo había dos razones por las que abrimos oficinas cuando al final si ves ahora la estructura de Moravia eran dos motivos estar cerca del cliente o porque ofrece una ventaja de costo para producción entonces la oficina de China República Checa y Argentina eran lugares donde teníamos gente con muy alto nivel académico y quiere decir competencia para desarrollar software o para trabajar el software y a costos competitivos Japón Estados Unidos Irlanda eran proximidad al cliente es decir comercial sí sí entonces con ellos era con quien trabajábamos sobre presupuesto sobre la aceptación del proyecto todo este tipo de cosas pero la producción la hacíamos tanto en China en Berno y en República Checa y en Argentina la traducción está hecha siempre por una agencia que tiene los traductores nosotros nuestra labor era los archivos los enviábamos ellos los traducían nosotros los traíamos en estas oficinas donde se hacía la compilación y la verificación es decir la verificación quiere decir que tanto las ventanas dialog box ventanas como primero que no hay texto que sale fuera toda la interfaz seguía funcionando con idiomas y que hace lo que debe de hacer a los que hacemos software y lo traducimos nos pasa siempre en Factorial lanzamos el holandés hace poco y había palabras de estas compuestas como en el alemán y todos los botones tenían texto que le salía por los lados y el diseñador de repente tiene que esta validación de producto con idiomas es complicada además de que los requerimientos para que como estamos enviando cada día archivos y recibiendo tienes que tener un sistema no digo sofisticado pero tiene que ver un sistema es un proceso sistemático tiene que ver una estructura tiene que ver un orden tiene que ver evitar desde luego que haya confusiones con la versión se está actualizando lo que viene llegando es muy sensitivo porque es software que todavía no está va a estar en el mercado los periodistas están tratando de captar algunas fotos para para ponerlas en antes de que es un es un proceso que requiere disciplina y requiere un trabajo continente desde luego tiene que estar libre de virus que hay o de errores que ha metido el traductor entonces para entender Arturo el modelo de ventas vuestro como es y como evolucionó es decir entiendo que al ser un modelo de enterprise tenéis pocos clientes de mucho valor con lo cual tenéis comerciales de alto nivel que entiendo que al principio cuando estabais en Berno y cuando estabais en Europa en general eras tú principalmente el comercial número uno de la empresa igual único no sé sí sí así fue la ventaja es que en esos años anteriores a internet tener acceso a ver quién sabe y quién quién es capaz de hacer esta lengua y quién tiene la tecnología era muy difícil si no era no era no digo que hoy sea fácil porque ahora también hay muchos mucho ruido si mucho ruido exacto pero este pero en esos años era no era tan fácil si no era tan fácil entonces si es cierto fui yo quien quien traje a los primeros clientes de esta manera fue un fue un trabajo ahora lo veo en retrospectiva yo ni siquiera pensaba que estaba haciendo ventas esas son las mejores sí sí yo no me daba cuenta pero pero desde luego teníamos ambición de que creciera ver el equipo como podemos hacer sí era 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 de una manera natural ya después si se tiene tienes que traer disciplina tienes que tener métodos sistemas tienes que ver un proceso de tanto de seleccionar cuál va a ser tu metodología de ventas nuestro tipo de ventas era como teníamos clientes grandes generalmente los clientes ellos mismos desarrollan una infraestructura es decir tienen un presupuesto anual saben cuánto van a gastar tienen clasificados cuáles son sus productos y saben muy bien cuánto qué es lo que ofrece la industria me refiero a precios y las tecnologías también que permiten ahorros la desventaja desde luego es que es muy difícil cuando el comprador tiene mucho conocimiento es muy difícil mantener tus propios márgenes y y y defender tus precios sí entonces este pero esto fue un proceso que fuimos desarrollando poco a poco ahora los clientes para que ellos puedan pues firmar con una proveedor tienen un proceso ellos mismos de selección entonces este entre más sofisticado es el cliente es mejor porque ya sabes muy bien cuáles son los objetivos el proceso que va a hacer ya es más difícil con una compañía que no que no tiene muy claro no porque cuántos comerciales teníais por país nosotros no 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 por país lo hacíamos nuestros clientes compraban centralmente es decir cuando cuando ellos a excepción bueno clientes sofisticados voy a voy a por ejemplo poner una compañía que desarrolla software para arquitectura ellos tenían es decir la gente que toma decisiones están en tres puntos uno es Singapur otro es California y otro Suiza cada uno de ellos participa en distintos niveles porque ellos son los que definen cuáles son de su software que desarrollan cuáles son con los componentes prioritarios para su región hacia Europa América y y deciden con quién quieren trabajar entonces teníamos que convencer a estas tres puntos y lo que notábamos muy bien es que ellos estaban muy muy bien integrados ellos sabían muy bien yo no podía ir y ofrecerle un descuento a Estados Unidos sin que sin tener la certeza que en la mañana ya lo sabe el de Singapur y ya te está tocando la puerta que quiere lo mismo entonces es ventaja y desventaja es la ventaja porque sabes que si una vez lo tienes bien estructurado y lo has vendido bien es muy difícil que alguien venga y te lo quite porque hace dumping baja sus precios o hace alguna estrategia que a largo plazo no le va a funcionar ni al cliente ni a él mismo entonces este ese tipo de para ese tipo de ventas teníamos un equipo que estaba tanto igual tratábamos de replicar sabíamos que si enviábamos a un japonés sabe muy bien lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y contamos la misma historia ya sea que yo volaba a Suiza mis compañeros en Estados Unidos entonces teníamos que estar coordinados que estamos diciendo lo mismo cuántas personas están trabajando qué tipo de seguridad tenemos de qué manera los archivos van de un lugar a otro porque ellos ellos sí se lo están diciendo y entonces esto es importante es importante tener esta no es únicamente por la impresión de profesionalidad sino porque realmente si el cliente te da los archivos está creyendo que lo estás estás haciendo de esta manera en realidad como lo sabemos había muchos dolores de cabeza había pleitos chinos no querían trabajar con checos checos no quieren trabajar con chinos pero pero nunca a tal grado que tenga impacto negativo para el resultado y una pregunta desde un punto de vista más operativo la compañía se fundó en Moravia ¿no? sí ¿convertiste la sede de la compañía a una empresa americana una empresa de Londres de Japón o siempre hasta fecha de hoy se ha mantenido como una entidad checa? sí sí la compañía fue siempre fue incorporada y registrada como una compañía checa las subsidiaries fueron como tal con con el con un con el inversión 100% de la de la madre la madre siempre ha sido hasta fecha de hoy la compañía hasta el momento que yo salí ya cuando salí no 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 puedo saber qué qué tipo de de cambios hubo pero siempre mantuvo desde luego hubo oportunidades en las que había una fila de consultores pidiéndonos que abrimos que cambiemos headquarters a Irlanda por ejemplo nunca siempre nos resistimos no veíamos no era el objetivo maximalizar por cuestiones de impuestos siempre nos mantuvimos ahí y fue una gran ventaja fue una gran ventaja siempre estuvimos ahí y aún así fue bastante compleja la gestión de finanzas porque desde luego tanto tanto la oficina local el gobierno local como querían ver cuál es la razón por la que estamos haciendo el tipo de inversiones pero si siempre fue hasta que yo salí fue en República Checa correcto y otra pregunta porque por aquí han pasado varios emprendedores que han hecho proyectos interesantes también y muchos de ellos han levantado capital externo con venture capital inversores privados etc Moravia ha tenido un recorrido espectacular en algún momento captaste su inversión externa no no hubo es una de las otras cosas por fortuna siempre cada año fue de crecimiento y cada año tuvimos profit entonces el dinero lo pudimos lo reinvertimos entonces aunque hubo oportunidades no nunca tuvimos inversionistas vice o hasta el momento que salí que fue cuando entró private equity correcto es una inversión es otro tipo de claro claro ahora desde luego creo ahora he aprendido ahora sé que sería una ventaja en ese entonces no lo necesitábamos no había necesidad y no recurrimos a estas posibilidades ¿en qué sentido crees que sería una ventaja? es decir si pudieras volver atrás puedes puedes acelerar muchos procesos tienes una disponibilidad tanto de capital para expandir más rápido para crecer más rápido para implementar tecnología creo que ahora desde luego por ejemplo acquisitions para hacer acquisitions sería fundamental tener un equipo tanto sofisticado porque no es únicamente el dinero que te permite hacerlo sino viene gente aportando también esa experiencia entonces dices bien ahora estoy mejor preparado tanto con recursos como alguien que me puede guiar en este proceso es una ventaja para la historia de Moravia fue bonita en ese entonces como fue ahora el crecimiento y la velocidad es mucho mayor así que no sería replicable sin un capital exterior y lo que implica cuando tú saliste de Moravia la compañía facturaba 50 millones de euros y tenía un tamaño de empleados número de empleados éramos 800 empleados y 500 millones de dólares la mayoría de nuestros clientes eran compañías de tecnología en Estados Unidos y la moneda aunque había clientes en euro el revenue lo estemos en dólares y estos empleados un matiz que antes Bernad te preguntaba no son traductores son project managers desarrolladores gente de operaciones sí cierto cierto sí pero hacíamos muchos hacíamos muchas lenguas y teníamos muchos proveedores porque si contaras los traductores seríais miles y miles sí sí porque bueno hacíamos tan solo para un cliente hacíamos 300 lenguas otro cliente sabía que había 300 lenguas cuántas lenguas hay Arturo lo sabes en el planeta se hablan 7000 lenguas entre 6000 y 7000 así que hay un espacio todavía más grande para crecer y no sé si puedes compartir con nosotros cuál fue la historia de salida de por qué saliste de Moravia y bueno y cómo fue este proceso sí yo bueno desde luego es un poco más personal porque hay una serie de factores no hay una razón tal cual que diga esta fue pero mi niña nació cuando mi niña nació un poco me cambió mi perspectiva y ya que yo dedicaba todo mi tiempo mi energía mi vida realmente a Moravia estaba mi capital en papel ¿no? y una compañía como tú sabes puede ir muy bien y luego puede no ir tan bien yo entonces ya tenía 40 años cuando nació entonces dije bueno no era no era que en ese momento pero cuando va creciendo y me doy cuenta del riesgo tanto en mi persona de irme del mundo tanto como de la compañía digo bueno algo algo debería de asegurar para que para que si algo me pasa tanto a mí o a la compañía no no se quede esta criatura realmente pequeñita en esta incertidumbre así que ese fue uno desde luego combinado con una serie de factores la dinámica de con mi socio yo veía un crecimiento más agresivo veía que estábamos entrando en una liga mucho mayor con mucho más otro requerimiento de sofisticación una serie de factores ella lo veía no veía un crecimiento tan agresivo fue un tiempo de crisis en el 2008 2010 donde muchas compañías este tenían problemas entonces fue una serie de factores ahora que lo veo en retrospectiva fue buen momento salir desde luego la compañía sigue siguió creciendo y siguió teniendo éxito estoy muy contento me da gusto ser parte del inicio de una compañía que es tan exitosa pero bueno ya ya cuando salí me ha permitido dedicarme a otras cosas lo puedo ver con otros ojos pues muchas gracias yo creo por tu historia porque creo que nos aporta mucho a la audiencia de Indy yo creo que como conclusión una cosa que he repetido varias veces cuando abríais un país vuestra ingenuidad ¿no? dices hay un punto de seguir la intuición ¿no? y lanzarse esto tú Arturo lo tienes clarísimo ¿no? sí cuando veas una oportunidad oye coges la maleta y abrías un país sí bueno puede sí es cierto pero es un poquito simplificado porque por ejemplo desde en la compañía había gente muy sistemática checos son como alemanes quieren tener muy claro cuál es el proceso cuáles son los razones cuáles son los objetivos entonces cuando yo regreso y vengo muy entusiasmado y dices ah bueno vamos a hacer un tienes que hacer tu escenario ¿por qué? los riesgos y todo le digan no nos vamos a abrirla entonces ellos no no compartían ese entusiasmo ¿no? yo creo que la clave es el equilibrio es decir tu capacidad tu riesgo tu asunción de riesgo es decir vamos a lanzarnos y la combinado con otro socio que es más de pies toca más de pies al suelo ¿no? es lo que al final acaba creando este equilibrio perfecto y puedo decir dos anécdotas si todavía hay oportunidad cuando hablé con la persona encargada de ENE en Japón en Tokio sobre la posibilidad de abrir una compañía una oficina ella me decía tengo mucho interés en que tengan éxito y por eso me gustaría encontrarnos con cierta regularidad cuando se abren una oficina no cuando comencemos a hacer negocio y yo le dije bien con qué frecuencia usted tiene usted en mente y me dice ella bueno yo tengo libres o tengo libres puedo hacer espacio cada jueves o cada martes y entonces yo estaba en República estaba viajando ¿no? entonces yo le dije bueno desde luego yo no sé si me estaba probando pero yo le dije yo estaré encantado para mí es un honor cada jueves encontrarme con usted pero no cada jueves y cada martes por favor de eso únicamente voy a verificar con mi socio que ella está también de acuerdo ¿no? que ella también lo ve entonces este pero sí lo hacíamos decía únicamente por una hora pero extendíamos siempre era pero me ayudó mucho me ayudó mucho entonces esto fue esto fue importante que los clientes veían ese commitment esa proximidad que realmente digo sí voy a estar un compromiso sí, sí, sí y la otra la otra historia o anécdota interesante fue cuando llegué a Estados Unidos y tenía un consultor que conocía muy bien la industria y me dice tú tu problema es al mismo tiempo sencillo y difícil y le dije ¿por qué? porque le dije mira esta es mi idea este es mi plan aquí voy a estar ¿no? y me dice mira tan solo uno de tus competidores la compañía más grande tiene 50 personas cada día dedicados a ventas están haciendo llamadas por teléfono y haciendo reuniones y tienen una infraestructura que lo está apoyando entonces sabes muy bien que tienes por lo menos vas a competir con 50 personas cada día entonces esa es la ventaja la desventaja esas son las malas noticias las buenas noticias es que tú vienes con una reputación fuerte y no tienes ninguna cosa negativa entonces vienes vienes con una buena vienes con una tienes un buen paso entonces la manera que lo vas a utilizar los siguientes 12 meses es lo crítico ¿no? la imagen que vas a crear entonces sí eso fue muy importante la imagen que vamos que teníamos que trabajamos horas y horas días pensando en cuál es el mensaje cuál es el mensaje para que sea simple rápido y que la gente lo capte ¿por qué si estoy trabajando con esta compañía por años voy a trabajar contigo que vienes aquí solo? ¿sí? entonces eso fue pero fue bonito fue ingenuidad pero pero con cierto con cierta estructura y aunque vamos súper tarde una pregunta muy breve algún país que desplegasteis no funcionó y tuvisteis que volver a plegar bueno sí interesante sí Eslovaquia Eslovaquian no es no es la razón cuando comenzamos cuando creces te das cuenta que es muy costoso tener una oficina tanto la administración todo y en cierto momento pierde no digo valor pero ya no tiene ese efecto que necesitabas entonces ¿por qué no cerrarla? mucha gente no lo cierra por miedo a que la competencia dice está cerrando le está yendo mal por fortuna sí en Eslovaquia descubrimos que realmente pagar el renta pagar todo no valía la pena les ofrecimos a los empleados continuar trabajando desde home office remotamente sí 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 porque curiosamente aunque nuestros empleados eran en principio muy jóvenes vienen etapas de la vida maternidad en los que ellos mismos prefieren trabajar desde casa entonces fue una combinación buena en la que cerramos la oficina de Eslovaquia no es que nos fuera mal pero ya no tenía ya no tenía ese valor histórico que tuvo en su momento sí oye muchas gracias Arturo por tu testimonio y gracias Jordi y seguidnos como siempre en nuestro canal de YouTube en iTunes Twitter Facebook etcétera no te no te Gracias por ver el video.